Bueno, justamente acabábamos de hablar con Dunia, que nos hablaba de ese gran evento que va a tener lugar en el gran Hotel Benavís Pero no solamente ese evento, sino que va a haber otro muy interesante, muy bonito Y además la primera vez que se organiza en toda Andalucía La promotora de todo esto es que es mi querida amiga Herminia Lobón Que realmente es que no paga, es que no para ella, es que no puede estar quieta, es que es así en ella Y bueno, nos va a traer una cosa muy bonita Tenemos aquí unas modelos guapísimas, unas chicas encantadoras, todas ellas Y bueno, que yo antes que me he estado maquillando, la verdad es que me he reído con sus comentarios Y sus cosas que son además muy divertidas Aquí no queremos gente seria, así que aquí vamos a hablar entre amigos Para que no estén ella nerviosa tampoco Y bueno, Herminia, que ella es de la casa también, Herminia, bienvenida Y todas las chicas, está guapísima, todas ellas, cada Herminia me va a decir cómo llamáis y todo esto Pero bueno, realmente este certamen es la primera vez que se organiza No me tienes que decir cómo ha sido todo esto, cómo ha sido esta iniciativa De porque es un gran trabajo Yo ya tengo ya que no sé cómo, no he estado en los nervios Menos va a que era una profesional y sabes hacerlo muy bien Pero cuéntame cómo fueron estos comienzos, cómo se decide hacer un certamen de esta categoría De esta índole para Marbella, para la Costa del Sol, para lo que es toda Andalucía Cuéntame cómo fue todo este proyecto Pues bueno, como tú sabes, estamos con la Escuela de Modelo de Tendencia Que tenemos a una de nuestras profesoras, Isia Marto Que ella fue también una de las finalistas de este certamen Si es cierto que no se ha hecho nunca en Andalucía Y nos dieron la oportunidad de ser los organizadores de este gran certamen Y bueno, como tú dices, yo hay veces que no me las pienso Y digo, bueno, es una oportunidad fantástica para poder ofrecérselo a las niñas Y sobre todo, creo que para lo que es la parte que nos corresponde como escuela Es una gran experiencia Y bueno, tiene mucho trabajo, pero estamos muy contentos, muy orgullosos Del trabajo que llevamos hasta ahora Y la selección que hemos hecho fue muy difícil ¿Cómo ha sido la convocatoria y todo? Porque tenemos que decir que eso ha estado en el Facebook Que se ha dado información de todo ello Para que luego no diga a nadie, es que yo no me enteré Porque es que sí que verá que le había dado mucha difusión Por supuesto Cuéntame cómo ha sido esta prelección y cómo ha sido este trabajo Pues desde octubre del año pasado empezamos a comunicarlo todo en redes sociales Tanto en Facebook como en Blog como en los Twitter y demás Hicimos una cierta de casting Estuvimos en Ronda, en Málaga Algunos fueron presenciales y otros fueron online Y después de elegir, bueno, tuvimos que ir descalificando evidentemente Porque no se cumplían requisitos que vienen directamente de la delegación internacional Que no depende de nosotros Por ejemplo, puede mencionar algunos de los requisitos más importantes O destacarlos para saber Porque ahora está muy mirado todo esto Que no se quiere modelo que se haga norésica Que ya ese perfil ya se ha descartado Sí, eso es muy importante Sí, tienen que ser niñas, bueno, niñas sanas Que no tienen que tener una medida especial Tampoco no pedíamos una talla en concreto O una estatura, eso sí Siempre tiene que haber un mínimo de estatura Que sean niñas, que, bueno, sus redes sociales sean impolutas Que no pueden tener imágenes extrañas, ¿no? Subidita de tono Subidita de tono, por ejemplo El saber estar es muy importante Bueno, yo como explico siempre Tiene que ser una modelo Como define la palabra Una chica modelo Pues como la de toda la vida Que tampoco pedimos tanto No es tan difícil Sí, no sé, lo de la altura es muy importante Sobre todo para luego las casas Que las suelen vestir, ¿no? Porque todo eso también es otro proceso Bueno, ha habido una selección Pero luego me imagino que todo esto Pues las casas de moda, peluquería Todo eso tienen que intervenir también Para un certamen que quede, que luzca, ¿no? Que quede bien lucido, ¿no? Entonces también la altura es importante También para hablar del calzado, del vestido, ¿no? Y eso es muy importante Cuéntame cómo ha sido esta ya esta preselección Que habéis elegido Bueno, pues aquí está una representación No son todas, ¿sí? Sí, muy poquitas Todavía aquí ha venido una parte De las 16 finalistas que tenemos De hecho todavía nos faltan dos finalistas Que son las de Sevilla Que es este fin de semana la gala en Sevilla Y las conoceremos seguramente el domingo mismo Conoceremos las dos que nos faltan Para representar a toda Andalucía Y bueno, sí quiero decir Que como tú dices La selección, hubo una preselección ¿Cuánto se presenta? ¿Hubo mucha...? Sí, bueno, nosotros Nosotros tuvimos que mandar al jurado internacional Porque ellas son finalistas Gracias a un jurado internacional Que entre ellos está el delegado De Miss Internacional España Una diseñadora Un especialista en MICE Fue un jurado La verdad que muy importante para mí Primera vez también que lo hacíamos Pasamos una noche muy nerviosa Muy nerviosa hasta que nosotros pudimos saber Quienes eran las finalistas Que ni siquiera nosotros sabíamos quienes eran Y bueno, y el proceso ahora Pues eso, preparar todo lo que es la gala Pero ya tenéis casi todos los cables acá Como digo yo, tengo todo el puzzle encima de la mesa Y ya estamos encajando casi todas las piezas Lo que sí, hoy puedo decir Que ya lo hemos publicado hasta mañana Que estamos muy contentos Y para nosotros es un honor La verdad, estamos encantados Con una diseñadora Que va a ceder su colección Que es Emma Muñoz Son los trajes de flamenca Que además se distinguen entre la mayoría Yo creo, porque tienen una técnica de pad work Entonces bueno, creo que les va a encantar a todos Además tenemos la suerte De que va a ser unos diseños especiales Especialmente para nuestra finalista Que ya está trabajando en ello Y bueno, desde aquí quería darle las gracias Por su participación Claro que sí, claro que sí Que dar las gracias Porque verdad, sin ello no sería posible No, no, por supuesto Si no hay personas así Que bueno, que les encanta esto de la moda Por supuesto Y bueno, vais a tener una representación En lo de la feria La segunda feria de boda De Gran Hotel Benavis Que allí pues para más información Para los tickets Que vais a tener también venta de tickets Sí, de hecho ya tenemos abierto Lo que es la reserva Las entradas van a ser a 12 euros por anticipado Y allí en puertas serán a 15 euros Como tú comentas Estaremos el día 11 también en el hotel Representando lo que es nuestra gala Las niñas de la escuela de tendencia Seguramente participarán un poco también En esos desfiles Y esa organización que tienen lista Y algunas de nuestras vices Pues estarán allí Para todo aquel que quiera saber Qué va a ser la gala El día 25 de abril Y podrán comprar allí ya también las entradas Y serán en el Gran Hotel Claro, el escenario elegido El escenario elegido Además El Gran Hotel Benavis No podéis haber elegido Mejor escenario No Porque es un hotel Que tengo un especial cariño Me encanta Y me alegro mucho Que sea allí Y ya conociendo a Dunia Pues fenomenal La verdad que sí Estaba muy contento Hacerlo todo en conjunto Bueno, ¿qué te parece, Hermina? Como, bueno, va a haber ocasión más Hablando cómo va todo el certamen De que nos vaya hablando De los patrocinadores De quién va a participar Pero bueno, estamos deseando todo Y yo creo que todo el mundo Todos nuestros telespectadores Quieren conocer a las candidatas Para este próximo certamen ¿No la presenta, Herminia? Claro, aquí tenemos a... María, Miss International Málaga María, ¿y tú de dónde eres, María? Yo soy de aquí, de Málaga Concretamente de Estepona Pero llevo tiempo aquí Bueno, yo me gustaría que me fuera diciendo Cómo se presentan A quién representan A qué ciudad representan, Herminia O sea, ya que me llaman el nombre Y tú mencionas a qué ciudad representan ¿Te parece? Bueno, María de Málaga, ¿no? Nos ha dicho Y tú te llamas Me llamo Isabel Y represento a Almería La siguiente Yo me llamo Agustina Y represento a Granada Yo me llamo Ana Y represento a Jaén Yo me llamo Nicole Y represento a Showstar Málaga Yo me llamo Carmen Valle Y represento a Showstar Jaén Bueno, qué profesional, ¿eh? Que bien se las ve Qué seguras, ¿eh? Qué seguras de ellas mismas No sé si habéis participado En otro certamen de belleza De moda De mises ¿Habéis participado antes En otro certamen? Yo en mi caso He participado en algunos desfiles Con la dirección de Pepe Grimaldi En Echepona y demás Pero lo que es un certamen De esta categoría La primera vez La primera vez ¿Tenéis algún título ya De vuestra ciudad Donde vivís? Que es ahí, pues, linda O Miss O, ¿no? De belleza ¿No? O sea que, bueno A ver, a ver En este certamen A ver En este certamen Me imagino que Cuando habéis salido elegida ¿Qué se siente realmente? Cuando Se presentan tantas chicas Todas guapísimas Y todas Que se nos merecen realmente También estar ahí Y cuando mencionan Vuestros nombres ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que pasa Con vuestras mentes Y qué se siente En esos momentos? Emoción Es un sueño Para todas nosotras Yo supongo que Que es lo mismo Para todas Estamos cumpliendo Un sueño Que es lo que nos gusta Y si podemos hacerlo Me imagino que Tenéis el apoyo De vuestra familia ¿No? Y Sí, qué sé ¿Por qué no me contáis Un poquito de vuestra vida? O sea, estudiando Trabajando Y me lo contando De una a una Así no entran Bueno, Herminia Bueno, tú ya las conoces A todas y sabes Bueno, todavía me cuesta A veces Un poquito Son muchas O sea, ando con ella Pero cuando llegue A la hora del certamen Dijamos Oye, ya la que estaba No sé qué Que nos contó tal cosa Bueno, y ahora mismo Estoy realizando Bachillerato En el Instituto Monterroso De Chepona Y esperemos Salir este año En selectividad Y poder hacer La carrera que me gusta Que es diseño de moda Y espero poderla hacer Junto con páginas Lo junto con el certamen Y a ver qué tal Muy bien Que prepararse Porque es verdad Que la vida No es todo, ¿verdad? Vivir de la belleza Sino que también Bueno, pues hay que estudiar Que él aprende A mí siempre A mi madre Que no ocupa sitio Así que Donde vayáis Podáis hablar con todo el mundo Y quedar siempre Pues en muy buen nivel Vamos a hablar con las siguientes compañeras A ver qué tal Estoy estudiando las pruebas de CESA Grado superior Me presento ahora en abril El 7 Y estoy trabajando también Por las tardes En una pizzería Se hace lo que se puede Claro que sí Fíjate, trabajando, estudiando Hay que hacer método Participando En los certamen Bueno, que bien Que me alegra ver la juventud Así Claro, claro Que estas juventud ¡Ay, que me aburro! Que no hago nada Que no sé qué Todo el día en el ordenador Bueno, chicas así Que es verdad Muy activas Yo estoy estudiando ahora Bachillerato de Artes Y de vez en cuando También trabajo como modelo Y Hace tu pinito, ¿no? Diríamos Yo estoy haciendo Estoy estudiando para selectividad Para ya entrar En la carrera que me gusta Que me gusta ir a estudiar Educación Educación social O educación especial Y a ver si hay suerte Yo, nada Yo ahora mismo estoy trabajando Estoy estudiando con Hermine En la escuela de tendencias Y poquito a poco A ver qué sale Gracias a esto Yo terminé la carrera De Artes y Escénicas El año pasado Y ahora pues me dedico Al mundo de la moda Y aparte pues trabajo Desde hace cuatro años Como bailarina profesional En una compañía de ropa Bueno, que bien O sea, que fíjate Está enfocado también En algo artístico ¿No? Porque fíjate Igual Nunca se sabe la vida No sé Tenéis aspiración A lo mejor De participar En desfiles En pasarelas Algo así Porque soy toda buenísima Y de verdad Que lo hacéis muy bien En lo poquito que os conozco Pero la verdad Es que la preparación Me ha encantado Sí, sí Y lo aseguro Que están de ellas mismas A lo mejor Bueno, pues Quién sabe, ¿no? Lo que nos depara el destino Pero eso sí Trabajando Seguro que algo bueno Seguro Bueno, pues Se aproxima la fecha No sé Estaréis nerviosas Estéis nerviosas Porque se me va a aproximar La fecha y tal ¿Os conocíais todas? Hay algunas que no están Porque como decimos, ¿no? Estamos todos los que somos Pero no somos todos ¿No? Los que... Todos los que estamos Y entonces, bueno Estáis todas ¿Os conocéis a todas? ¿Soy a mí algunas de otras? ¿O estáis haciendo amistades? La verdad Las estamos conociendo Yo por lo menos No conocía ninguna de ellas Y la verdad Es que son muy Muy amistosas He tenido la suerte De que somos todos Muy compañeras Que nos tratamos muy bien Y hay muy buen feeling Entre nosotros Vale, que aquí No vaya a sacar los ojos Ni los pelos Ni nada Muy bien Lo más importante Que lo disfruten, ¿no? Que bueno Que no se acaba aquí O luego, pues Cuando ya se ha terminado El certamen Y todo esto Pues así de presentadora También A alguna, ¿verdad? Le damos también oportunidad De que, bueno A su finito Como presentadora ¿Por qué no? Claro, claro Bueno, pues la verdad Es que os agradezco mucho A todas que hayáis venido Y a mi querida A ti, Elena Siempre Que sabes que te apoyamos En todo lo que hace Porque nos encanta Y lo hace con un corazón Que es increíble Así que de verdad Te damos mucho ánimo Y anima también A todo el mundo Para que participe En el certamen Para que esté ahí Para que suba A ver a mí El próximo día 11 Para más información También tenéis vuestra página ¿No, Elmina? Puedes hablar si quieres Bueno, el mail que tenemos Es tendencia internacional Con T Arroba gmail.com Y ahí pueden pedir Toda la información Que necesiten Desde la reserva de entrada Todavía seguimos Colaborando O sea, perdón Todavía seguimos Mirando la participación De colaboradores Que cerramos Para la semana que viene Y bueno Cualquier cosa Que necesiten saber En tendencias En la página de Facebook En Twitter En cualquiera Ahí nos ponemos contactos Cualquier cosa Estamos ahí Bueno, ¿qué te parece, Elmina? Nos despedimos Nos retribamos Y dejamos Y dejamos a las bellísimas Chicas Que hagan como Un mini desfile Para nuestros telespectadores ¿Por qué no? Y nosotras ya Nos vamos describiendo Chicas, suerte a todas ¿Vale? Muchas gracias Y a las compañeras Que nos han venido También Muchas gracias Y a las compañías Gracias por ver el video.